Hace ya más de un año que Repsol comercializa sus nuevos combustibles renovables. Se trata de una nueva familia de combustibles que no tienen origen en el petróleo, sino que están fabricados a partir de principalmente residuos orgánicos, desde aceite doméstico hasta residuos de grandes cosechas, hasta incluso algas del mar. ¿Qué tiene de bueno? Pues lo que tiene de bueno estos carburantes es que teóricamente la Unión Europea debería habilitarlos para poder seguir usando los coches a partir del 2035, coches de combustible. ¿Qué más tiene de bueno? Pues tiene además de bueno de que todos los motores que hay hoy en día en circulación deberían servir con este tipo de carburantes. ¿Nosotros qué recomendamos? Recomendamos consultar siempre las instrucciones del vehículo y las instrucciones del coche para ver si efectivamente es compatible con combustibles renovables. Aunque pruebas de marcas como el grupo Stellantis dicen que más de un 90% de los motores que se venden hoy en día son perfectamente compatibles con este carburante. ¿Qué tiene además de bueno? Que sus imágenes de carbono son neutras. O sea, prácticamente estamos hablando de un equivalente a los combustibles sintéticos, pero con un precio mucho más asumible y con unas condiciones de uso que ahora veremos cuando hagamos la prueba, pero deberían ser exactamente iguales que el combustible normal, tradicional, que llevamos repostando toda la vida. Entonces, se trata de una alternativa que esperemos que Bruselas la meta en la misma excepción de los combustibles sintéticos para poder seguir conduciendo nuestros coches gasolina y diésel de siempre. Y lo último, el precio. Su precio es equivalente a los combustibles premium. O sea, tiene un sobreprecio en torno a los 20 céntimos respecto a los combustibles normales. No es mucho ni es poco. Es un sobreprecio razonable y asumible y todo indica a que a medida que se venda más, irá bajando. A día de hoy, Resol ya vende este producto en 350 gasolineras. Y se está produciendo en España. Es fruto de tecnología y de inversión española. Así que confiemos en el buen desarrollo y ahora en la prueba vamos a ver si realmente el coche va igual o no. Y después de repostar hasta la boca nuestro Opel Grandland, objeto de la prueba con el nuevo combustible renovable, nada mejor que ponernos en carretera para percibir qué sensaciones, qué diferencia de sensaciones encontramos en este combustible respecto a los tradicionales de cualquier fabricante, de cualquier petrolera. Al volante la sensación es muy parecida. Prácticamente diríamos que igual, estamos haciendo también una valoración de consumo para ver si el coche gasta más o menos, que al final de la prueba podremos tener datos más concluyentes y lo que es al volante este Opel Grandland es muy parecido a cualquier otra unidad con este mismo motor diésel. Es un coche muy voluntarioso que entrega muy bien la potencia, muy enérgico y con una entrega lineal y muy aprovechable. Lo que es un vehículo diésel tradicional con un consumo que debería estar por debajo de los 7 litros en una conducción ágil. Más adelante os podemos contar alguna sensación más. Más de 100 kilómetros de viaje, el Opel Grandland va exactamente igual que si utilizará combustible tradicional de cualquier petrolera. Estamos probando el motor de TDI, el diésel CDTI, no TDI, perdón, de 130 caballos. Es un motor muy elástico, un motor de los que gusta conducir porque no tienes que recurrir al cambio de marchas. Sobre todo en esta unidad que es automático, que podemos manejar a través de las levas, pero es muy elástico y no hace falta ni siquiera cambiar de marchas. El consumo seguimos, por ahora va bajando desde que lo hemos puesto a cero, lógicamente, y está ya por debajo de los 6 litros. Esperamos que arroje unos datos de consumo en torno a los 5 litros y medio, que sería lo razonable en un vehículo de estas características. Estos carburantes reciben el nombre de combustibles renovables. No tienen nada que ver con los combustibles sintéticos. Los combustibles sintéticos o E-Fuel son combustibles de laboratorio que se fabrican partiendo sobre todo de agua, agua de mar y de energía y de grandes cantidades de energía. Esos se están fabricando fundamentalmente en Chile, en una factoría que es propiedad de Porsche. Repsol lo que ha hecho es hacer una familia de combustibles renovables que parten de compuestos orgánicos, de residuos, de aceites de cocina, básicamente, de restos de agricultura, de algas, como decíamos antes. Y lo que se consigue con este tipo de carburantes es entrar en emisiones cero de carbono, que cumple con el gran propósito de la Unión Europea, que es que Europa sea neutra en carbonos, en concreto el automóvil, en 2050, cuando deberían estar prohibidos los coches de gasolina y diésel. La gran baza que todo está abocando a ello es que Bruselas modifique la legislación e incluya este tipo de carburantes como combustible sintético, en cuyo caso ya existe una excepción que sí que estarán permitidos a partir de 2035. Fue una de las últimas polémicas que hubo con el gobierno alemán, que el gobierno alemán se negó a autorizar la ley en las condiciones en las que estaba escrita si no se permitía, si no se daba acceso a este tipo de combustibles sintéticos. Casi 200 kilómetros después encontramos respuesta a dos de las preguntas que nos planteábamos antes de iniciar la prueba. Por un lado, ¿va igual? Sí, va igual que cualquier otro combustible de estas características. Es un motor de gasóleo muy refinado y sin ningún tipo de percepción extraña. ¿Coste? ¿Materia de coste? Quizá otra de las preguntas más importantes. Pues efectivamente, hay un sobrecoste de unos 20 céntimos por litro. ¿Es mucho o no es mucho? A nosotros particularmente no nos parece mucho si tenemos en cuenta que este tipo de combustibles nos van a permitir seguir usando nuestros coches de siempre y no tener que entrar en el temido mundo de la electrificación. Y por último, ¿huele a algo raro? No huele a nada raro. No huele a fritanga, no huele a aceite de freirajos, ni huele a nada. Simplemente huele a combustible. No hay ninguna diferencia.